magic music planeta salsa con lo mejor de la salsa porque estamos celebrando los 50 mil suscriptores gracias a todos ustedes por ese apoyo incondicional que siempre han estado ahí con nosotros apoyando el canal compartiendo nuestros vídeos compartiendo nuestra música y por eso estamos muy agradecidos por eso estamos haciendo este vídeo que es para ustedes vamos a comenzar con esto y suena así yo creí que el amor que tenías era de verdad hoy me siento que muero de pena y de soledad para ti fue tan fácil mentirme y decir no sé qué que si estabas en clase o trabajo y yo te creí él y tú planificaron sin querer sea complicado no quise enterarme de nada pero sucedió porque mataste así el amor que con toda mi alma un día te di no importándome nada ni nadie moría por ti y ahora tú sin pensar me traicionas burlándote así burlándote así y ahora tú sin pensar me traicionas burlándote así para ti fue tan fácil mentirme y decir no sé qué que si estabas en clase o trabajo y yo te creí él y tú planificaron sin querer sea complicado no quise enterarme de nada no quise enterarme de nada pero sucedió porque mataste así el amor que con toda mi alma un día te di no importándome nada ni nadie moría por ti y ahora tú sin pensar me traicionas burlándote así y ahora tú sin pensar me traicionas por ti el amor que con toda mi alma un día te di no importándome nada ni nadie moría por ti Y ahora tú sin pensar me traicionas, burlándote así, así No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscura A saber que esto es amor y no aventura A encontrarle entre el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un bar para derribar Una más de las que van por ahí perdida Y sin ti sería un bar para derribar Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a esa fuerza con que tú me haces querer Así de fácil Llegaste a mi vida así de fácil Con un dinero a mis manos Que te encuentras por la calle Así llegaste tú Así de fácil Y de repente enamorado de tu cuerpo Sin pensar que de repente yo te pierdo Sin pensar que de repente yo te pierdo Porque lo fácil como llega se te va Así de fácil Tú te entregaste a mi cuerpo así de fácil Y no pensaste que mi amor iba creciendo Así de fácil Así de fácil Te alejaste de lo nuestro Cuando tú tengas un amor Que sea fácil Que sea fácil No te acostumbres No te aferres Por favor Por favor En lo lejos Muy lejos del corazón Porque si fácil llegó Fácil A guardarme tu sombra Guardarme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Señor amante Que me arrastra Me encancela Y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devoras como el fuego Y caso de sol Este mundo compartimos Señor amante Tan presente está en mi vida Y una historia entre nosotros Está prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso Y más sentido Que es Amarse Me quedé en el cuerpo Me busco un mal triunfo Mentir Quien se estaba En casa de amigos Volver a esperar Volviendo a mi puerta Sentirte tan mío Y yo tan entera Yo debo el veneno Y un beso en la boca Seguir de los pasos Y hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los dientes Cadenas de fuego Quemando mi mente Señor amante Que me arrastra Me encancela Y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mío Me devoras como el fuego Y de eso a de eso En este mundo compartimos Señor amante Señor amante Tan presente está en mi vida Y una historia entre nosotros Está prohibida Mi buen amante Amante Cometemos el delito Más hermoso y más temido Que el amarecer Esa vez No sé cómo explicar Lo que me sucedió Estoy enamorado Trabajando con bonito Te bajaron con bonito Me consejo En ti Pensando Desde que te vi Se me eriza la piel Cuando escucho tu voz Se me eriza la piel Cuando siento tus pasos Se me eriza la piel Y es que eres un encanto Te quiero mujer Cada noche Cada día Es mi sueño Que al fin seas mía Cuando te conocí No creí que sería Tan intenso el sentir Me has devuelto Me has devuelto las ganas De luchar por algo Y volver a reír Y desde que te vi Se me eriza la piel Cuando te veo llegar Se me eriza la piel Cuando te siento cerca Se me eriza la piel Todo en mí se contenta Te quiero tener No es la primera vez Que llego y tú no estás Presiento que alguien me quita Tus horas aumenta mi soledad No es la primera vez Que cuelgas sin hablar Cuando el teléfono suena Ya sé que con ella me engañas Cambias mi amor Por una extraña Y para ti Es una hazaña Piensas que yo Sufro en silencio Todos los desprecios Uno a uno Día a día Noche a noche Cada beso que me vas negando Y ella de tu boca Está robándome Un vacío intenso existe Dentro de la vida mía Me está matando Sin saber el por qué Este amor tan grande que Y ahora si te vas Ya no quiero más Saber de mí Si te dije Y cambié la ropa Pues hoy te digo Tu amor me destroza Yo sé que me quieres Como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas Pon que ya la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado Hoy de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser De un todo Y para los demás Este amor tan grande que Y ahora si te vas Y ahora si te vas Ya no quiero más Saber de ti Si ya te dije Si ya te dije Quítate la ropa Si ya te dije Tu amor me destroza Tu amor me destroza Yo sé que me quieres Como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas Pon que ya la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado Porque mi cuerpo se ha cansado Ya de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser De un todo De un todo Y para los demás No quiero ser tu amante Si me perdonas Pon que ya la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado Ya de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser De un todo Y para los demás Al control de las mezclas DJ Magic Ya se la perdí Yo sé que jugué Con el gran amor De esa mujer Yo sé que fallé Yo le mentí La quiero encontrar Y hacerla feliz La extraño Hoy siento que la amo No sé cómo puede hacerle tanto daño Yo No sé dónde fue Cómo me arrepiento Pensé que su amor Hacia mí el eterno La quiero encontrar Le perdón Ahora me doy cuenta Que ella es mi gran amor La quiero Sin su amor Siento que muero Por mi error Por engañarla No la tengo Hoy Hoy siento que la perdí Porque jugué yo con su amor A ella no la valoré Le destrocé su corazón Y ella quedando mi amor Que me entregó su corazón A ella yo la lastimé A ella yo la lastimé Májame con su ilusión 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 Que tu amor se ha extinguido Quiero ser Quiero ser Tu alma gemela Y calmaré Ese frío Que algún día Hirió tu amor No me digas Que tu amor Está indispuesto Que no ves Que no ves Que aquí hay un hombre Que te quiere Quiero ser Quien te despierte En las mañanas Quiero cambiar Mi vida Por tu amor Que no ves Que aquí hay un hombre Que te quiere No me digas Que tu amor Está indispuesto Quiero ser Quien te despierte En las mañanas Quiero cambiar Mi vida Por tu amor Si te vas Hoy te voy a decir La verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro Te aseguro No me dediqué A hacerlo Amar a dos mujeres A la vez Nos pasa a todos Una vez por mes Amar a dos mujeres A la vez A la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres A la vez Nos pasa a todos Una vez por mes Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres Amar a dos mujeres A la vez Amar a dos mujeres A la vez No es cosa extraña No es cosa extraña No es cosa extraña Amar a dos mujeres ¿Qué le está pasando contigo? Te voy a ser sincero, no juegues con candela contigo Te supe que la ignoras, que la cama está sola, me ha dicho Dime qué es lo que pasa, mi amigo, ya la parte de mi compromiso está hecho Ya no amo a esa mujer, y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías, me iré en el delet A tu casa tomar el café, que si a tu mujer Con tu mujer, ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella, por ti también En las noches cuando la veías, me iré en el delet A tu casa tomar el café, que si a tu mujer Nunca olvidaré las noches de calor Tu forma de amar, las horas de pasión Extraño nuestro amor en cada amanecer Fui contigo, que tendría que ver Con tu odio, yo sé que me perdí sin ti Dime cómo vuelvo a tener tu corazón ¿Cómo puedo ser de nuevo tu gran amor? Vuelve ya, que se va mi vida Y no estás, ¿en dónde estás? Todavía me parece hoy, como ayer tu voz Siento que aún estás, ¿por dónde yo voy? Quedaría por volverte a ver y no dejarte ir Al perderte, yo perdí mi ser Yo no sé qué hacer, lloro por ti Muero sin ti Oh no Baby, won't you show me the way Back to your heart Let me see a sign You know if I'm close or far Lead me back to the road that leads back To your runs ¿En dónde estás? ¿Cómo hacer? ¿Cómo olvidar? Ya no puedo más 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 Como vuelvo a tu corazón Uh, ¿cómo puedo ser de nuevo tu gran amor? Vuelve ya, que se va mi vida Y no estás, ¿en dónde estás? Algo está cambiando ahora Todo cambia de lugar Todo cambia de lugar Aún no entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Todo me parece extraño Me estás ocultando algo Me estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Si no quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Siento que no me desees Me ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Ahora quiero que me digas Ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Siento que no me desees Si te importa lo que quieras Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Sola, está desnuda, siempre corriendo tras de una sombra Vives dentro de mí, subes con la marea y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo sigue la carretera Voy repitiendo, voy confesando, te quiero a tu Planeta Salsa, con lo mejor de la salsa Al control de las mezclas, DJ Magic Vives dentro de mí, subes con la marea y me dejas manchado de sal y de brea Eres todo el misterio, toda la fantasía y el temor a que pueda perderte algún día Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo sigue la carretera Voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto El amor vive en el aire, solo puede respirarse con alguien como tú Que sin conocerte siento que te amo Con tan solo una mirada me bastó para enamorarme Amor grande, impredecible, tu magia es tan increíble, esa es la verdad Todo pasa de repente, en un momento Se siente un escalofrío aquí en el cuerpo El amor, el amor, el amor, llega de mil maneras El amor, el amor, el amor, es algo que no se espera Si el amor toca tu corazón, debes dejarlo entrar Porque quizás mañana, no vuelve jamás Nunca más Amor grande, impredecible, tu magia es tan increíble Esa es la verdad Todo pasa de repente, en un momento Se siente un escalofrío aquí en el cuerpo Se acelera el corazón El amor, el amor, el amor, queda de mil maneras El amor, el amor, el amor, es algo que no se espera Si el amor toca tu corazón Si el amor toca tu corazón, debes dejarlo entrar Si el amor toca tu corazón, debes dejarlo entrar Porque quizás mañana, no vuelve jamás El amor, el amor, el amor, llega de mil maneras El amor, el amor, el amor, es algo que no se espera Si el amor, el amor, el amor, es algo que no se espera Si el amor, el amor, es algo que no se espera Que se caer en el calor Siempre un último abrazo Siempre un último abrazo Una última canción Una última luna, que brilló para los dos Siempre un último encuentro, de dos almas sin rencor Siempre un último tiempo, cuando todo fue mejor Una última entrega, sin medir cuánto se da Una voz que se quiebra, cuando el corazón se va Decir adiós Para entrar en una nueva soledad Decir adiós Cuando el tiempo ha terminado para amar Decir adiós Y saber que ya mañana no estarás Decir adiós Y partir de nuevo sin mirar atrás Decir adiós A ese tiempo que ya nunca volverás Decir adiós Y saber que en el camino del amor Todo llega a su final Todo llega a su final Nunca imaginé sentirme tan enamorado de ti Sabiendo que tienes ya un dueño Son las cosas de la vida Que jamás entiendes Pero sigues complaciéndote y vengo feliz En quince minutos me haces olvidar quién soy En lo que sentimos cuando hacemos El amor es algo natural Nace del corazón Son quince minutos Son las cosas de la vida Que jamás entiendes Que jamás entiendes Pero sigues complaciéndote y vengo feliz En quince minutos me haces olvidar quién soy Y en lo que sentimos cuando hacemos El amor es algo natural Nace del corazón Son quince minutos Son quince minutos Son quince minutos Oye Oye Me hace un brujo con tu mirada Mira Nunca me vayas a olvidar Siento Siento Dentro de mí este sentimiento Es grande profundo Y me quema por dentro Yo sé que es amor Señor Siento Siento Que cada día te quiero más Sé que en mi mente tú siempre estás Y que por siempre para mí serás Tengo Que aprovechar este momento Porque Tú ya muy pronto pareciras Sufro Esperando Que pase el tiempo Añorando ese día Esperando el momento En que a mí volverás Cuando Estés muy lejos Te acordarás De que en mi mente siempre tú estarás Que como niño vas a llorar Amor No sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor Si vieras que ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti y por tu amor Son mis lágrimas Mis lágrimas Mis lágrimas 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 Por ti Cuánto sufro amor Cuánto llorar Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas tanto Que si la luna fuera mía De la viena Me gustas mucho Y me alegra que lo sepas Me gustas Me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto De alegría Es tu sonrisa como un sol de mediodía Es que mis manos Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Escuchas duro oro de 24 kilates Al estilo de DJ Magic Quisiera amar Y olvidarme del pasado Que hoy me hieren mi silencio Y no sé cómo evitar Brutal condenar Es mi alma en pena Y todo por ella Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante Ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella A ella le entregué Mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida De caricias Fui guardián Inido Por ella yo escribí Los versos Que no había podido Por ella me alejé De todo Incluyendo amigos Con ella se marchó La brisa Mi norte Mi mejor sonrisa Cuando tú Apareces Ya no soy Lo que soy La que espera Tu llamada Cualquier hora La que busca destruir La soledad La que duerme Abrazada A una almohada Sin saber Cómo enfrentar La realidad Tengo Que amarte Compartido Peor que la tristeza Es la inseguridad Tengo Tengo Que amarte Compartido Aunque tan pocas veces Hagamos el amor Tengo Que amarte Compartido Peor que la tristeza Es la inseguridad Tengo Tengo Que amarte Compartido Aunque tan pocas veces Hagamos el amor Tengo Que amarte Compartido Hagamos el amor A veces parece Que nos odiamos Pues pasa el día Y apenas Ni nos miramos Nos miramos Ay, ay, ay A veces parece Que somos extraños Porque la noche Transcurre Y ni siquiera Hablamos Ni hablamos Ay, ay, ay Todo esto Pero no duermo Ni olvido Y si acaso Consigo el sueño Sueño contigo Te acuestas Y no logro adivinar Tu pensamiento No sé Pero me imagino No estás soñando Conmigo No sé Pero me imagino No estás soñando Conmigo Comunicándonos Algo Podemos vivir En paz Si sentimos Que fallamos Comuniquémonos Más Comunicándonos Algo Podemos vivir En paz Si sentimos Que fallamos Comuniquémonos Más Más La que siempre Entrega todo Sin pedir nada A cambio Solo esperas Mi atención Tú La que sin pensar En nada Me demuestras Que me amas Dedicando una canción Hoy quiero conocer de ti, dedicarme una parte de tu pensamiento Déjame llegar, voy a aceptar tu desafío Hoy quiero regalarte dos maneras increíbles de poder amarse Suéñame esta noche o hagamos una cinta para amarnos Entregarnos tu camino a ti, dejándonos llevar por el deseo que nos une Ya no tienes que seguir imaginando y soñar ¿Qué será sentir que estemos tan desnudos para amar? Que sientas mi cuerpo encima de tu piel mojada estar Si acaso es un sueño, quiero que lo hagamos realidad Mándonos, oh mando, mándonos, devorarnos Mándonos, comprarnos Y el caso es que valió la pena Por lo bueno y por lo malo, corazón Fui feliz, pero ya sabes El amor es como es, amor Acuérdate de mí, si mira Si tienes que explicar qué fue de mí Di que yo no era tu tipo Ni brillante, ni bueno, ni digno de ti Échame la culpa, no te perdía De abandonar nuestro camino Nuestro camino Échame la culpa a mí Si es que acaso no era bueno El amor que yo tenía Y échame la culpa a mí, por no tomar lo que no es mío Échame la culpa a mí, por haberte dado tanto, por hacerme a tu modo Por decirte siempre todo que sí, acuérdate de mí Si quieres, cuando tengas un minuto de muerte Lúdate, si eso te gusta, eso es parte del amor también Porque un día de verdad, si dudas, si no pintas, te limpio mi corazón Tú por mí, ya no te preocupes, ni te quietes, ni sufras por cosas así Y échame la culpa a mí, de abandonar nuestro camino Y échame la culpa a mí, si es que acaso no era bueno el amor que yo tení Y échame la culpa a mí, por no tomar lo que no es mío Échame la culpa a mí, por haberte dado tanto, por hacerme a tu modo Por decirte siempre todo que sí, échame la culpa a mí Echame la culpa a mí Ven, desnúdate mujer Ven, que aquí en la cama se quita la sed Ven, que tu piel necesita mi piel Ven, voy a hacerte el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada, solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Como nadie jamás te lo enseñó Como nadie contigo lo vivió Como nadie tu cuerpo estremeció Como nadie sabrás lo que es amor Porque nadie así te enamoró Porque nadie con fuego te abrazó Porque nadie sintió tu corazón Porque nadie así te hará el amor Préstame atención Hoy te quiero hablar Se te nota la tristeza No lo aguanto más Me hace daño amor Que llegues a pensar Aunque sea de a poquito Que todo fue verdad Mírame otra vez Dime cuánto crees lo que dice Aquella gente cruel Que solo intenta separarnos Y tú lo sabes bien Voy a demostrarte cuál es el tamaño de mi amor Y solo siénteme Y solo siénteme No permitas que la duda Nos pueda vencer Cuando se ama de esta forma No queda nada que perder Si tú y yo podemos dar Más de lo que ha sido hasta hoy Y solo siénteme Y solo siénteme Vas a ver que nuestro amor Es fuerte y quiere florecer Echa a un lado las palabras Que te hacen daño corazón Venga abrázame y no temas Y solo siénteme Mírame otra vez Dime cuánto crees lo que dice Aquella gente cruel Que solo intenta separarnos Y tú lo sabes bien Voy a demostrarte cuál es el tamaño de mi amor Y solo siénteme No permitas que la duda Nos pueda vencer Cuando se ama de esta forma No queda nada que perder Si tú y yo podemos dar Si tú y yo podemos dar Más de lo que ha sido hasta hoy Y solo siénteme Vas a ver que nuestro amor Es fuerte y quiere florecer Te echa a un lado las palabras Y te hacen daño corazón Ven abrázame no temas Y solo siénteme Más de lo que ha sido hasta hoy Más de lo que ha sido hasta hoy Con lo mejor de la salsa Es un castigo Es un castigo desgraciado Sentir mi amor encadenado Sabiendo que pasas la noche entre sus brazos Yo no concibo Yo no concibo que ella esté siempre a tu lado Que sea la dueña de tu cuerpo y tus encantos Y no cesó de preguntarme Y no cesó de preguntarme Cómo he podido enamorarme Sabiéndome solo que incluso hay pobre amante Y que me importa lo que puedan pensar Y que me importa lo que puedan sentir Será la intrusa y despreciable mujer que persigue tus pasos Y que me importa lo que puedan pensar Y que me importa lo que puedan decir Ella nunca será capaz de sentir lo que yo entre tus brazos En tus brazos No, nunca nadie me argumenta Nadie tiene una respuesta Ni siquiera una explicación No, porque todo tan callado Es que acaso te has marchado Todos huyen de esta situación Tengo que buscar la razón de tu silencio Tengo que luchar y afrontar este momento Ya no puedo más Ya no puedo más O te encuentro O estalló como un volcán Mierde mi sangre por adentro Me estoy quemando en un infierno Y me te yace cansa de aguantar Como un volcán Voy a romper esta rutina La que me ahoga día tras día Ahora verán de cuánto soy capaz Como un volcán Voy a acabar con lo que sea Escupiré lo que me quema O te tengo O estalló Como un volcán No, porque todo tan callado Es que acaso te has marchado Todos huyen de esta situación Tengo que acabar Tengo que acabar De entregarte lo que siento Tengo que gritar O callarme este lamento Ya no puedo más O te encuentro O estalló Como un volcán Mierde mi sangre por adentro Me estoy quemando en un infierno Y me te yace cansa de aguantar Como un volcán Voy a romper esta rutina La que me ahoga día tras día Ahora verán de cuánto soy capaz Como un volcán Voy a acabar con lo que sea Escupiré lo que me quema O te tengo O estalló Como un volcán Señorita Yo sé que usted no tiene tiempo Para detenerse a conversar Conmigo Señorita Yo sé que mi presencia No resulta para usted Y a mi todo familiar Yo soy quien le espiga De noche y de día Sin querer hacerle daño Señorita Mis ojos nunca han visto Nada más hermoso Que el reflejo de la tarde En tu mirada Señorita Sus delicados movimientos Hablan por sí solos Y se expresan por usted Con la brisa Que acaricia su sonrisa Se pudo el fantasma De su arrogancia Señorita Deje que mis dedos se poseen Sobre su piel Como la primavera despide al infierno Sin toparse con él Deje de llevar por las alas De mis palabras que vuelan A su ventana Y caminar con usted Es un aire de distinción Sin condición Regalarle una flor Como prenda su mágica esencia Su más bella herencia Señorita El mitad Que le diga Que mi pulso palpita Por usted Por su valor Y caminar con usted Es un aire de distinción Sin condición Regalarle una flor Como prenda su mágica esencia Su más bella herencia Su más bella herencia Señorita Permita Que le diga Que mi pulso palpita Por usted Acuérdate Acuérdate que yo te quise mucho Y que te amaba locamente Mujer amada No olvides nunca que te quise Con toda mi alma y corazón Y que a pesar del tiempo No morirá el recuerdo De aquellos días junto a ti Tú fuiste la paz de mi vida Que poco a poco se marchó Mujer amada Mujer amada Mujer amada Y que a pesar del tiempo No morirá el recuerdo De aquellos días junto a ti Tú fuiste la paz de mi vida Que poco a poco se marchó Dejando mi alma herida Muy triste y confundida Con la partida Con la partida de tu amor Necesito no pensar En tu amor ni una vez más Es muy tarde ya No te quiero más Aléjate de mí Tú sabrás decir Que no fue por mí No sabes mamar No tienes pasión No te quiero más No te quiero más Quise enseñar Y fue por demás Llegó a la mano Y la pena otra Y la costumbre de los dos Mi tiempo invertí Tú serás así Mi vida al pisar Y al amar Yo no te quiero más No seas igual una mujer Que me he decidido al amar Con locura y ternura Se entregue tu charla Y es que hoy me he cansado De tanto luchar Por la forma tan simple En que amas No sientas que te abandono Encontrarás tu amor No te echo de menos No sabes amar No sabes amar Lo guardo en mi cuerpo Yo siempre lo olvido Necesito un amante Que lo haga como yo Una que lo haga como yo Volve cansado de ti Ya no te quiero fingir Aléjate Aléjate Una que lo haga como yo El amor es una locura El amor Hacer el amor Una que lo haga como yo Tan simple que lo haces No me transmites nada mujer Oh, oh, oh la, oh la, oh la La a mi Solo todo, solo todo, solo todo Solo todo, solo todo, solo todo 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 Solo todo